Estamos de regreso, bueno voy a platicar con Luz Adriana Obregón, ella es fotógrafa, artista plástica, leonesa, que en este momento tiene en exposición una muestra en la Galería Cunalá, aquí en León, Guanajuato. Asombro, pero un asombro que además está, bueno, usted tendría que verlo, ahorita vamos a ver el cartel, entre paréntesis algunas de sus letras. ¿Por qué? ¿Por qué este título para tu exposición, Luz Adriana? Bienvenida y gracias. Gracias a ti. Mira, asombro le pusimos así porque por una parte, la palabra se divide, porque el asombro para mí es guardar todavía esa capacidad de asombrarse ante cualquier cosa que veamos, aunque sea pequeñita o diminuta o algo. O lo que nos pasa a diario. Lo que nos pasa a diario no vemos. Y él se divide en asomo, porque lo que yo hago es asomarme a un pedacito de vida y encuadrar el pedacito o el retazo que veo y que me quiero llevar en mi lente de un todo, de un universo. Exactamente. Y ya te lo capto hasta ahora que me dices. Es la B y la R y de asombro lo que está entre paréntesis y la palabra que queda es asomo. Bueno, hay que ver tu exposición para que la gente sepa de qué estamos hablando. Está en la Galería Cunala, que me explicas que está ahí en panoramas casi esquina con Avenida León. Sí. Una galería nueva. Sí, es una galería nueva. No pasa nada. Es una galería. Estamos viendo ya tu cartel, ¿eh? Sí, estamos... La galería es la segunda exposición. La primera fue de un pintor, Oliver Esquivel. Y ahorita está la mía. Vamos a estar enero y febrero. Y bueno, es una muestra... Katia Ochoa es la dueña de la galería. Y cuando platicamos de la exposición, quisimos hacer una exposición muy amable para estos tiempos. Muy acogedora. Para empezar el año. Muy acogedora, sí. Entonces, para empezar el año y como la... Estas son algunas de tus fotografías. Sí. ¿Forman parte de la exposición? Bueno, esta en realidad está no. Alguna parte de esta serie, sí. Muy gracias. Mira, te platico. Yo, por lo general, soy una fotógrafa de la calle. Siempre llevo mi cámara y en la calle voy viendo lo que te digo. No sales a hacer safaris fotográficos, sino que en tu vida cotidiana te acompaña siempre la cámara. Sí. Me acompaña siempre la cámara. Digo, yo nací con la cámara en la mano. Entonces, voy deteniéndome donde veo algo, ¿no? Y voy acumulando una serie de imágenes que luego muestro, ¿no? Que luego reviso y luego unas las guardo para mí, otras las expongo. Esta exposición en particular que preparaste de asombro, una parte de una época en particular, son fotografías de mucho tiempo, de tu trayectoria. ¿Cómo la eliges? ¿Cómo la curas? ¿Tú misma la preparas? Mira, sí hubo un curador y hubo un museógrafo, pero Katia y yo estuvimos platicando que, bueno, gran parte de mi fotografía es urbana, porque como te digo, yo voy caminando. Aunque estaba viendo unos árboles maravillosos ahí y una montaña. Lo que pasó, lo que pasó en esta última época, bueno, ahora sí, mi última época fotográfica, es que estuve en Canadá un tiempo y yo nunca me había atrevido a tomar la naturaleza porque era tan maravillosa que yo decía, yo no puedo hacer... Tan abrumadora. Yo abrumadora y yo no, yo decía, no, no puedo hacer algo. Corres el riesgo de caer en una postal de pronto. Ajá, entonces, entonces, no, dijo, yo respeto la naturaleza, yo ya la disfruto con mis ojos, pero no la fotografío. Pero resulta que en este tiempo que estuvimos en Canadá, pues me interné en el bosque y empecé a ver detalles muy hermosos en los árboles. Y me llamaron mucho la atención, estos árboles, siempre me han llamado la atención, estos árboles blancos, los abedules, que tienen sus cicatrices. Y sus cicatrices, como son blancos, sus cicatrices se ven color oscuro y van haciendo formas, van formando. Entonces, yo me enfoqué a tomar estas pequeñas cicatrices de los árboles. Luego ya leyendo, este bosque blanco, sí, luego ya leyendo sobre estos árboles, es una raíz que tiene miles de años por dentro, o sea, guardan secretos milenarios. Pero el árbol en sí brota de esa raíz y dura lo que es un ser humano. Entonces, es como... A los de cien años más o menos. Es como muy similar a nosotros. Y también con cicatrices. Y también con cicatrices como nosotros en su vida. Aunque veo que visualmente te gusta texturizar, pues, esta imagen, igual que las de las... estas que vemos, que son paredes o papel o pintura levantada. Es... bueno, y también parece una cicatriz, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, van a la galería y vean y disfrutan la exposición, pues, vean esto que les platico. Esta parte se llama... Las texturas hacen tridimensional la fotografía, ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta porque parece como... esta que estamos viendo se parece que le puedes tocar la piel. Y precisamente esta parte de la foto... de esta sección se llama la piel del bosque. Y tenemos la otra sección urbana donde hay momentos, este... de la vida cotidiana en la calle. Donde va pasando algún personaje. Y... y pues, como te digo, tomo el momento. Trato de encuadrar algo que tenga... que vaya más allá. Y... No hay mucho tiempo de prepararse cuando son escenas de este tipo. No, no. Es un entrenamiento diferente, ¿verdad? Hay que tener la cámara siempre lista. Acá con los árboles sí me... 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 me iba, regresaba, veía... Buscabas. Buscaba. Pero en la... en el... en la fotografía urbana sí es así como... en un momento. Entonces, ¿cuántas obras componen esta exposición, esta muestra de asombro, asomo? Eh... yo creo que tenemos expuestas como 50 y algunas están en las tijeras. Muy bien. En las tijeras... este... hay otras... otras fotografías. También hay una pequeña muestra de... una serie que tengo yo que se llama... este... travesías de la fe. Y el cura... al curador le gustó mucho. ¿Y forma parte de él? Forma parte de él, pero es una pequeña... una pequeña, pero son fotografías muy bonitas... que dicen mucho... porque... si esta serie de... de... de travesías de la fe... es... como... la parte espiritual de... 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 de mi fotografía. Habría que verlo. Sí. Ya estando ahí. Entonces, ¿va a estar abierto todavía los meses de enero y febrero? Enero y febrero. Y... eh... bueno, la galería... la dirección exacta, ¿tú te la sabes? Es... avenida Panorama 907... Casi esquina con... Con avenida León. Con avenida León. La gente que la ha visto, ¿qué te dice? ¿Cómo te retroalimenta? La gente... bueno, en la inauguración la gente quedó muy contenta. Eh... los... formatos que yo manejo son muy grandes. Entonces, el impacto visual es... sí es... este... Tenemos que verla. Sí. Sí, porque no es lo mismo aquí en la pantalla. Son formatos de... sí, no es lo mismo verla en chiquito que... que ir a ver una fotografía de casi dos metros. ¿A la venta tu trabajo también? Está a la venta. Por supuesto. Muy bien. Sí. Los invitamos. Sí. Los Adriana Obregón y desde luego también nosotros aquí en Revista de la Una. Conocer este trabajo de una fotógrafa leonesa. Sí. Que está expuesto aquí, aquí en la ciudad por los dos meses que siguen todavía. ¿Qué otras cosas tienes pensado en el futuro? ¿Seguir trabajando esta línea, explorar otras cuestiones? Te digo, me encantó encontrarme con la naturaleza. El tema de la naturaleza. ¿No hay que ir hasta Canadá? Aquí tenemos... No, tenemos muchísimas cosas. Es más, la semana que entra me voy a Chiapas. Muy bien. Y claro que buscaré ahí... Que ahí creo que es naturaleza, pero también cultura, ¿no? También la riqueza de las civilizaciones indígenas. Sí. Bueno, pues ya veremos tu trabajo. Sí. Adriana. Sí. Gracias por invitarnos y por compartir. Pues igualmente, gracias. Después de este remanso de paz y de tranquilidad, vamos a regresar a los temas problemáticos de la ciudad en un momento más. Vamos a platicar de las reacciones por el incremento al alza del transporte público. Regreso. Gracias.